¡No te vayas! Voy a buscar eso y ya me quedo con vos Tranquila Fran, Fran, escúchame Tranquilízate, ya va a pasar esto, ya va a pasar Debe ser una crisis Ey, ey, mírame, mírame, mírame Centrate acá, centrate acá Es mucho mejor con los ojos abiertos Ey, Fran, Fran ¿Qué le pasa? ¿Dónde están los bronco dilatadores, Fortuna? Ya tengo uno ¿Dónde se lo pongo? ¿Dónde se lo va con otra día? ¿Qué te crees que... No, 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 gracias Che, Sofía también está mejor Pero me parece que le va a hacer respiración boca a boca ¿Estás mejor, muchacho? Sí, 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 Fortuna, sí Yo no, todavía tengo las bonas de ademonio Bueno, la verdad es que es terrible lo que pasó Estoy muy preocupado Nosotros tenemos algo pendiente, ¿o no? Sí, que me da esta presa porque fue a cobrar la lotería No sé qué, eso te lo va pendiente Sí A ver, Fortuna, que es el único que puede salir a la calle Vaya a ver en qué situación está Melania Vaya a la comisaría, investigue ¿Tiene que ser ahora? Déjenme un tiempito para que me bajen, por lo menos Hacete más acá Gracias Ramón, quiero quitarme ese grupo porque Bruno está destrozado Investigue cuál es la sustancia de este químico A ver si lo podemos controlar de una vez por todas El resto quiere una lista de posibles sospechosos Quiero todo lo que podamos tener para saber quién es este hombre, ¿estamos? Vamos yendo, venga ¿Dónde estabas acá cuando explotó la bomba? Venga, pero me estoy jugando ¡Soy asmático! ¡Corre allá! Estiramos los análisis que hicieron de las sustancias químicas Que formaban el explosivo que modificó sus dones Exacto, entre todos los compuestos químicos se encontró una sustancia de origen animal De hace cientos de millones de años Ah, o sea que viajaron en el tiempo para crear un explosivo No, no fue necesario, Sofi La sustancia procede del Magnasaurus Es un dinosaurio cuyos fósiles fueron encontrados hace algunos años Con el ADN extraído de los fósiles se logró crear un reptil con sus características Y hay un solo ejemplar en todo el mundo Y debemos llegar hasta él Exactamente, necesitamos una dosis de este veneno Para generar entonces anticuerpos que anulen el efecto que están usando para manipularnos Ay, perdón, perdón, re complicado ¿Por qué no lo hacemos más fácil? ¿De qué vamos a decir? ¿De qué la podemos hacer más fácil? No, que hay gente que la complica, que la hace más difícil Sabes siempre, hay gente enroscada que la hace más difícil Esto serviría como prueba ante la justicia De que fuimos manipulados Y no somos responsables por la muerte del príncipe Igual estamos teniendo un problemita que nadie se está dando cuenta O sea, yo no tengo el pasaporte al día ¿A dónde iríamos? ¿A África? No, al Delta Ay, el Delta me encanta Yo me iba a comprar una casita de 5 metros cuadrados No la pude comprar, no me pensaban la plata ¿Cómo sería el monstruito este? Porque yo me lo estoy imaginando más o menos así No, no, no O sea, ¿qué escupe? ¿Qué fuego tira? ¿Qué tira? Agua, escupe fuego Hablá, hablá un poco Esplayate, ignorante Bueno, con los resultados de la clonación Todavía no tenemos nada Así que no sabemos cómo puede ser Lo único que sabemos, señores Y en lo que nos tenemos que concentrar Es que es la única prueba que tenemos Para demostrar nuestra inocencia Y demostrar que fuimos manipulados Estamos... Sí, y es necesario que vayamos los cuatro con... Mía y Rubén No, no basta Digo, porque no se está buscando la policía Para el presupuesto Sí, van a ir camuflados de periodistas Con este descensor van a poder encontrar al animal Alejalo de Axel Muy bien Estas son pistolas Con dardos tranquilizantes Quedan a su disposición, señores Echeverry, ¿me copiás? Sí, misma, sí Estamos acá en el sistema ecológico Que los chicos parecen que vengan a un picnic No, no, no Hay unos mosquitos que son re grandes Y parecen helicópteros No me tienen que imaginar lo que es Este brotón de dinosaurios Lo queremos vivo, Echeverry ¿Está claro? Sí ¿Querés que le pegue un baño también? Axel, mirá, mirá Hay dos tipos, uno con un sombrero Soraya Hay un señor que tiene un sombrero Regratioso Es Mr. Palumba, el dueño del criadero Es de Surinam Prueben con el inglés No, déjame Sir, we're working on an article about this park For the National Endographic Oh, the magazine Yes, I know Well, welcome then Go that way, please, and I'll follow you ¿Eh? ¿Qué? También hablo español Ah, bueno Pasen por allí Ok Teo, ¿te gustaría vivir en un lugar así? Digamos Para, 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 para Acá vamos a vivir con Sofi Sí, en otra vida Vos estás en privado es grande O sea, vos estarías todo Con todo Con la vida misma Con la naturaleza Yo soy un copado de la vida Me encanta la cólera La colitis que te produce Me encanta el dengue Bueno, no tanto Estamos ahí Ya nos vamos a arreglar Pero, ¿por qué no? En vez de buscar al El, el, el El, el El, el Hacemos Que le preguntamos al señor ¿A dónde viernes está ese visto? Tal cual Tal cual No, es un experimento ilegal No nos va a decir que existe Tal cual Chicos, no pasa nada con esto Tal cual ¿Esto tendrá señal? ¿Por qué no funciona? Tal cual Si tiene señal ¿Por qué me lo sacas de la mano mía? Hay muchas señales, chicas Sof ¿Vos te diste cuenta Que yo estaba caminando? Sof Dale, chicos, que Que me pegó un palito acá Eso es amor Es porque cabeza de novio Que nos vamos a cazar No, no, no Te vas a cansar No a cazar vos El dinosaurio Es el dinosaurio Vámonos, vámonos ¡Ey, mi padre! ¡Este espalda con espalda! Me está jodiendo Me está jodiendo No, chicos Tiene la luz verde Esto significa que la zona está limpia Que no hay nada, eh Oh, qué mala ley, chico Y bueno, digas eso Porque falta rastrear la mitad de la reserva Sí, igual yo me pregunto una cosa Que es importante O sea, no están pensando en algo No tenemos ART Estamos en negro No cobramos Tengo el ciático todo roto ¿Cómo vamos a llevar a ese bicho Que seguramente tiene esta cara Cuando lo veamos Con las alas y todo? Es indispensable, Rubén Encontrar a ese bicho Como vos decís Para que nos dejes de manipular Hacelo por Fran, por lo menos No sé Bueno, qué jodidas, o sea Me tenés que nombrar a casa Es que tengo la cabeza podrida Por lo que le hicieron Violaron a mi chiquita O sea, casi Se abusaron de ella Rubén, perdonado Vos no lo hubieras permitido Vos no lo hubieras permitido Pero mirá si se enamoró ¿Porés se enamoró? No, que no hablemos de amor Yo no, lo que Chicos Ay, ¿qué hacés? ¿Qué hacés? Puto de atento ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Por qué no nos dividimos mejor? Pasado, ¿no? Te revuelve la cabeza Si dividámonos mejor Dividámonos ¿Por qué no le preguntan a Bruno, chicos? Dale ¿Qué vas a ver de amor, Bruno? No, de trabajo, dale Loco, no jodan más Preguntale Yo le pregunto ¿Bruno, me copiás? Sí, ¿por qué no nos dividimos? Ustedes vayan para allá Nosotros, Sofía Al arbusto Mejor esperemos la imagen satelital Que nos mande Bruno, chicos Si no se van a buscar a Cegas No, pero vos estás con Rubén Que es un Sol de noche Farol de No, día Noche Que te vas a estar re segura Con él No, lo que quiere decir Es que con estos ojos Te puedo iluminar Y vas a estar bien Igual a vos, Sofía Te conviene irte con él A los arbustos ¿Podés parar de portarte Como un adolescente, Rubén? ¿Vos? Y vos, yo estoy trabajando acá, che Yo también, che Perdón, perdón ¿Cuánto tarda en hacer efecto El veneno de la serpiente? 15 segundos Perfecto Ella solita se va a encargar De estos ineptos Está claro que si entran aquí No salen con vida Y vos Vos tranquilo He invertido demasiado dinero En vos Como para dejarte ir Chicos, ya conseguí imagen Según el plano digital Hay un laboratorio En el sector 5 Es un lugar propicio Para que tengan al magnosaurio Copiado Chicos, nos dividimos Rubén, vos conmigo No, ni en pedo yo ¿Cómo ni en pedo? O sea, no, no Está todo bien Pero yo prefiero Moverme por el lado del río Por el lado donde Hay un poco más de pájaros Estar un poco con vos Y de paso Vemos la zona ¿Te parece bien? Yo voy del laboratorio igual Bueno, pero yo también Por el laboratorio Porque yo casi fui como un enfermero En un momento Y conozco el medicamento Si vos vas a los arbustos No sé, me parece que No pasa si tenemos la charla Esa que tenemos pendiente Ok, después Chao ¿Listo? Yo me voy para el oeste No sé vos Ah, oeste Oeste, oeste Entendí Entendí lo de romanticismo ¿No? Puesta del sol Reconciliación Sí, me va, me reba No No entendés nada El sol no cae en el hoy Lo que no voy a discutir Es que la habitación Tiene que dar al río ¿Entendés? Y un patio ¡Puff! ¡Qué patio! Yo creo un puff En el patio ¿Entendés? Porque quiero tener Diez hijos Que se tienen ahí Jueguen O ocho ¿Querén negociar Seisitos? Bueno, seis Dale ¿Qué pasa que alguien buscara, Axel? Estoy buscando todo el tiempo No, no estás buscando Porque no te importa Porque vos es el químico No te afectó Hay que encontrar el dinosaurio Por favor Si no tiene que ver con vos No te importa Qué egoísta Qué fea imagen tenés mía La verdad estoy tratando De que me prestes un poco de atención ¿Querés que me disfraza de dinosaurio? Bueno, me disfraza de dinosaurio Aunque no puedo Porque en el horóscopo chino Soy mono ¡Mono de loto! ¿Por qué tú qué hablamos de esto? ¿Por qué sos conocita de playbook? Yo me chulo Estoy hablando en serio Ahora Necesito que me perdones No Una oportunidad No, Axel Te juro que me encantaría Hacer una cuenta que no pasó nada Pero no No puedo Yo te perdono Y me lo volvés a hacer lo mismo O sea, estar con vos Es estar en peligro todo el tiempo Y te juro que vos pensarás Que yo soy una Una resentida Pero bueno A mí hay cosas que Que me son muy difíciles de perdonar Axel, ¿me estás escuchando? No te enrosques, víbora No me digas víbora Y te estoy diciendo que sí me enrosco O sea, me enrosco Porque lo vi, lo vi con mis ojos Y no me lo voy a olvidar nunca más En mi vida ¿Vos qué hubieras hecho, Axel? Te agarro y te mato Y bueno, ¿ves? Vos sos así Sos más pasional ¿Qué sé yo? Yo, no sé Yo me angustio Me anulo Me meto para adentro No sé A ver ¿Qué hacen ahí, Rubén? ¿Qué te pasa? Ahora, levántate, mi arte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pará, pará Mía, por favor, pará ¿Qué te pasó? Rubén ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Estás muy mal? ¿Estás muy mal? Vení, vení conmigo ¡A los bailes! ¡Rubén, vamos! ¡Vamos! ¡Rubén, es bonito! ¡Vamos, a ver, gracias! ¡Rubén, es bonito! ¡Rubén! Sí, ya sé que hay dos cuatro llores abajo No te preocupes No me he mudado acá Gracias No me he mudado acá No me he mudado acá ¿Te querés casar conmigo? Es lo que más quiero en el mundo Te amo Déjame en paz, Axel, no te voy a perdonar Dale, te lo pido por favor yo, no soporto escucharte llorar No estoy llorando Ah, no, te olvidás que tengo un nuevo don o un nuevo castigo Bueno, por algo te lo habrán dado Sí, porque soy un egoísta, porque soy mala persona, soy despreciable Pero ¿sabés qué? Quiero cambiar y quiero ser lo que esperás de mí No, es que yo ya no espero más nada de vos, Axel No me cortes, ¿me das la posibilidad de pedirte perdón? Es que yo te amo, pero te juro que estoy cansada de perdonarte De perdonarte y que me vuelvas a lastimar, Axel, no aguanto más Me equivoqué, a ver, me equivoqué mal, te fallé Pero no quiero ser el tipo que te falla nada más No quiero que te quedes con esa imagen, ¿no? Soy el tipo que más te ama del mundo también No sé, ya sé lo que es perderte No lo puedo soportar ¿Y por qué se supone que tengo que crearte? Porque nos amamos Porque te amo, porque nos merecemos una oportunidad más Vale, confía en mí Confiemos en nosotros, tengamos, o sea, esperanza ¿Vos me hablás de esperanza, Axel? Sí, hablo de esperanza Porque sé de esperanza Porque sí soy el tipo, el re gracioso El que tuvo dos hijos negros Y que después terminó en la calle Y no tenía dónde dormir, dónde comer Que iba lo de Anabela Y que todo se reía Y es re gracioso Lo que no es gracioso es lo que sufrí Pero ¿sabés qué? Mientras yo buscaba la comida En los tachos de basura Yo nunca perdí la esperanza, ¿eh? Ni de conseguir un trabajo digno De salir de la calle De conocer a una chica como vos Y lo conseguí Y ahora tengo la esperanza de no perderte Y nosotros trabajamos Y somos héroes Pero somos todos antihéroes, ¿eh? Nunca las cosas nos salen como nosotros queremos Pero tenemos esperanza Y vos sabés por qué llorás, ¿o no? Vos llorás porque tenés la misma esperanza Y vos querés que yo cambie Decime que me perdonás Pedime que vaya para allá, voy Ah, quiero estar con vos, mi amor Yo te amo, pero Te juro que no encuentro razones para perderte Y te pido, por favor, que no me llames nunca más